Las 5 peores películas del MCU. Hace unos días les hice mi ranking con las que considero las 5 mejores películas del UCM, así que ahora es el turno de repasar cuáles son las peores películas que Marvel Studios nos ha entregado en mi opinión. Así que siéntanse libres de dejar sus tops en los comentarios, ya que me gustaría leerlos. Menciones especiales para Black Widow y Thor 4. Número 5. Ant-Man and the Wasp. Realmente no diría que esta película es horrible, sin embargo es bastante olvidable, sinceramente no recuerdo mucho de la trama. Lo más memorable fue la escena post-créditos, pero de ahí en fuera, el resto es muy meh. Se perdió toda la esencia de Ant-Man 1, los chistes y situaciones no dan risa, además los personajes son poco encantadores. Número 4. Far From Home. Lo único rescatable de esta película es misterio, el resto se aleja por completo de lo que es Spider-Man. Sí, la historia tenía potencial, sin embargo una vez más hicieron a Spidey un codependiente de Iron Man pese a estar muerto, por lo que tiene muy poco desarrollo. Además siento que le afectó ser oficialmente la película que concluyó la saga del infinito. Número 3. Iron Man 3. Tiene sus momentos, pero son más las cosas malas. Arruinaron al villano más icónico de Iron Man con un mal chiste, la trama pese a plantear algo interesante y la manera en la que lo abordan es poco memorable. Y lo peor es que todo lo planteado con Tony dejando el manto de Iron Man se tira a la basura en las posteriores películas, junto a los poderes de Pepper. Número 2. Capitana Marvel. Es terrible y no, el problema no es Brie Larson, sino la manera en cómo escribieron al personaje de Carol Danvers, carece de carisma. Si a eso le sumamos que hicieron a los Skrull buenos, que el villano es horrible, las batallas poco emocionantes y haces malos chistes como el del ojo de Nick Fury, creo que era evidente que no iba a ser la favorita de muchos. Número 1. Thor un mundo oscuro. Para mí es la peor del UCM, como ya he dicho en otras ocasiones, no saben qué hacer con el personaje de Thor. Aquí quisieron ser muy oscuros y serios, lo que contradijo por completo lo antes planteado en Thor, Avengers y sus secuelas. El villano es pésimo, la trama poco interesante y aunque aquí se plantea por primera vez el concepto de las Sinta Olvidable. ¿Qué les parece este top? ¿Están de acuerdo o no? Dejen sus rankings en los comentarios para poder leerlos. Y no olviden que pueden seguirme en Instagram para más contenido. Bye!